No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré Tú me ves como nadie más, bebé Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a otro videíto más en el canal Pues nada, como habréis visto en el título Os traigo otro videíto con la marca esta En colaboración de joyas que a veces os he enseñado Silvia's Jewelry Joyería personalizada Ya sabéis que os he subido algún que otro vídeo más Me han llegado unos nuevos productitos que están genial Preciosos y os los quiero compartir Os quiero compartir en la cajita de info Si tengo también algún código descuento Y las cositas que yo he elegido a mi gusto A ver si os gustan Os dejo con el vídeo y dentro vídeo Pues es una marca de joyería personalizada Silvia's que ya he colaborado con ellos otras veces Si recordáis Y he elegido unos collarcitos y unos pendientes A mi gusto Un pendiente Para enseñaros a ver qué os parece He cogido este collar Que ahora me lo voy a poner Para que veáis que tal queda puesto Con el nombre de mis hijos Aquí lo veis Ariana, Dayana, Roberto De momento no sabía ni que estaba embarazada Cuando elegí estas cosillas Entonces es lo que hay Ya algún día si Dios quiere Y hubiera algún bebé más Me haría un collar con el nombre de todos Pero vamos que no tenía idea de que estaba embarazada Cuando elegí esto Entonces Es esta monería de aquí Ahí lo veis A ver si veis algo Ahí lo veis Y es precioso Tiene unas piedrecitas así en azul Así oscurito Azul marino Y una en color de brillante normal Brillante transparente Y me gustó muchísimo La de eso De que lleve Este es el que me voy a dejar puesto Lo tengo ya pensado De que lleve los nombres de mis hijos Es precioso Ahora veréis que he cogido otro también Pensando en mi En el papá de mis hijos En Roberto O sea que nada Voy a quitarme este Con vuestros permisos Os voy a enseñar el siguiente Hay uno que os lo voy a enseñar en la cajita Que no lo quiero toquetear mucho Os lo voy a enseñar ya Porque es un regalo Para una amiga mía Muy 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 especial Que se lo merece muchísimo Y he decidido elegírselo Y aparte es un collar Que creo que este estaba como novedad Espero que lo veáis ahí Es que no quiero sacárselo de la bolsa Voy a intentar enseñaroslo así Es que no sé si lo veréis bien Lo voy a sacar Y lo vuelvo a meter Que no lo voy a toquetear Ya sabéis que esta joyería Trabajan con color oro Baño en oro En oro rosa Y en plateado En plata Ahí lo veis Pone Beatriz Es monísimo Hace así como si fuera No sé si lo veis Como sobresale Es precioso El de Beatriz Mi amiga Beatriz Ella sabe quién es Mi amiga Beatriz De Ocaña Las chicas de Ocaña Y es Una amiga muy buena Entonces Le voy a hacer llegar Este collarcito Con alguna cosilla más Porque sí Porque se lo merece Y porque me da la gana Y me gusta Me gusta mucho el collar Ahí lo veis Beatriz El siguiente collar Que elegí Os voy a dejar Ya os digo En la cajita de info Si tengo algún código Descuento Y alguna Y algún Algun Los enlaces A mis productos El código Descuento Si tengo Que creo que sí Que me darán Y también El enlace a la página Por si es algo Os ha gustado Es una cosa Muy original Para hacer un regalito Luego me elegí Estos pendientes Creyéndome que eran dos Y eran nuevos Me gustaron muchísimo Ponen a estrella Pero solo es uno O no sé Si es que ahora Hay una moda Que desde ponerse Un solo pendiente No sé Pero a mí me hubiera gustado Que fueran dos No sé si os acordáis Que tengo otros Que estarán por aquí detrás Que pone a estrella Que sí que eran dos No sé esto porque ¿Veis? Estos doraditos Sí que eran dos De estrella No sé este En qué sentido Se basa Para hacer solo un pendiente Y me lo he puesto Con el pelo enganchado A ver chicas No sé Me gusta muchísimo El hecho de los brillantes Lo ve súper elegante Y muy bonito Además no es un tamaño Muy grande Me gusta Y además que pone mi nombre Ana estrella Pero vamos Que solo es uno Ahí lo veis Mi pendiente de Ana estrella Solo es uno Yo quería dos Pero bueno Si no A lo mejor Si vuelvo a colaborar Elijo otro igual O me lo compro yo Por mi cuenta Porque a mí me gustaría Muchísimo tener la pareja No sé Se ve que esto Que lo sepáis Que si pedís estos pendientes Tan monos Va a llegaros uno Por lo que veo Entonces Como van a ir saliendo Los precios por aquí Abajo de cada producto Ahí lo veis Es una monería Los pendientes Además los brillantitos Se ven súper bonitos Precioso Precioso el pendiente Pero vamos Que me ha quedado Un poquito despagada Luego todo trae Como una valletita Para sacarle brillo Con el logo De la marca Silvia's Yewerly Y me encanta Y ya para terminar El remate Me dejaron elegir Cuatro cosillas Ya veis Este es otra vez El de Beatriz Elegí uno Que este ha ido al suelo Elegí uno Que pone Ana Estrella Y un corazoncito Y Roberto Que esto es Monísimo Pero viene súper enredado Viene enredado Porque lo suelen hacer aquí Como una especie de De nudillo Sabéis Para que no cuelgue mucho Y lo muestren En la caja más mono Así que esto va a necesitar De tiempo y experiencia En deshacer esto Pero vamos Que no está enredado Que no lo pueda agitar Hay que tener paciencia Que yo no la tengo Pero es una preciosidad Este también Ahí lo veis Pero yo me voy a poner Ahora el de mis hijos Este quedaría Si es que ahora no tengo Tiempo Porque se me va a despertar El nene Veis de desenredarlo Ahí lo veis Ana Estrella y Roberto Con el corazón Esto es un detalle Ahora para el día De los enamorados Si queréis hacerle A vuestra pareja Y demás Precioso Un chico Si me estáis viendo Algún chico Esto para vuestra pareja Le va a encantar Que le pongáis Vuestro nombre Con el de ella O te quiero Yo que sé Es una cosa Muy original Yo no lo puedo desenrollar Esto Roberto En un pispás Él tiene una maña Que lo desenrolla enseguida Pero vamos Que es precioso Este de Roberto Y Ana Estrella Además las letras Son bonitas No lo siguiente Las letras son preciosas Y me apetecía este mes En vez de elegírmelo Esta vez que elegirlo He plateado más cosas Que en dorado El dorado me encanta también Pero ya como no tengo Mucha cosa plateada Pues he elegido un plateado Me voy a poner el que pone El nombre de mis hijos Que es el que me voy a dejar puesto Y ya está Chicas Pues esto sería todo Era enseñaros los collares Ya digo que si tengo algún descuentito Os lo voy a dejar saber En la cajita de info Y es que es monísimo Este del nombre de mis hijos Este del corazoncillo Es monísimo En fin Si os preguntáis El labial que llevo Es el mismo Porque os acabo de grabar Otro vídeo De compritas en Consu El bálsamo nuevo de Mercadona He aprovechado Digo ahora que está durmiendo Grabo dos Y así Aprovecho Os mando un beso súper fuerte Nos vemos en el próximo vídeo Y Chao Chau Chau